Bienvenidos a ARK, al pack de expansión de tierras devastadas, en un dossier más para traducirlos, y esta vez toca la Mantis. Y así nos narra, la existencia de esta criatura es a la vez fascinante y aterradora. El nombre de la raza ya nos la deja escrita aquí, Empusa Disipulus, invertebrado del periodo Holoceno, agresivo, entemperamento y carnívoro. Seguimos donde lo dejamos, fascinante y aterradora. Y esto no es todo, es el único insecto registrado que tiene dos modalidades, lo que le permite agarrar objetos y herramientas de uso. Y por supuesto, posee un nivel de inteligencia que no tiene rival, entre las especies no humanas. Incluso he encontrado patrones claros en los sonidos, en los sonidos que hacen las Mantis, es decir, la especie, para comunicarse entre ellos. Como si se tratase de una especie de dialecto. Sin duda se puede montar y se puede domesticar. Aquí nos lo dejan claro, aunque sea una tarea peligrosa, tomarla con éxito puede resultar muy beneficioso. Sus garras le permiten ejercer armas de cuerpo a cuerpo como lanzas o picas en la batalla. Y también, por supuesto, el uso de herramientas para recolectar recursos. Esto hace que sea mortal como soldado de infantería y altamente eficiente como recolector. Un último aporte de información. Me encanta estudiar en profundidad las interacciones de esta criatura. Pero, uff, cuidado. La observación de cerca es extremadamente peligroso. Su tamaño, su inteligencia y capacidad de saltar sobre su presa desde largas distancias nos deja claro que esto podría ser... Vamos, que te podría matar desde que te detecte. Así que se recomienda precaución. Y hasta aquí, la traducción del dossier de la Mantis en Ark. Tierras devastadas, la llamo yo, aunque como dije antes, creo, si me lo recuerdo. Tierras quemadas. No me gusta. Me gustan más tierras devastadas. No sé, como que suena mejor. Aquí me despido. Os pido que os suscribáis. Si no estáis suscritos, explorad el canal. Subo muchas más cosas, no solamente juegos. Y espero que os sintáis cómodos y me den la oportunidad de conocerme. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, chicos y chicas.